...pero que finalmente son los vínculos que establecemos entre los individuos. Bien, la primera parte va a estar a cargo de Connie, adelante, por favor, que es precisamente quien escribe el libro que tenemos aquí, a la vista, y que valientemente ella abre su vivencia. Pero no solo la vivencia, abre el corazón, abre la anécdota, abre lo que ocurre a muchas personas, a muchas personas quizás nos ha ocurrido de alguna u otra manera, que es como he vivido en obsesión. Así que, bienvenidos, que yo recuerdo. Una familia altamente espiritual, aclaro, yo voy a hacer aquí un paréntesis bien importante, en una conferencia que yo he asistido, una persona muy importante, cuentan una historia de una señora que va y le dice al conferencista, oiga, mi marido no es espiritual, y yo sí, yo me la paso desde en meditación, en yoga, no sé qué, mi marido no es espiritual, y le dice al conferencista, señora, ¿qué hace tu marido? Pues trabaja, sigue en una fábrica, da trabajo a 120 personas, y se dedica a su trabajo y a la familia, y le contesta al conferencista, y usted considera que su marido no es espiritual, o sea, realmente, ¿qué es ser espiritual, no? ¿Qué es ser espiritual para mí? Es obrar con rectitud, y es reconocer siempre que tenemos una parte divina. Y creo que eso fue de las cosas que me ayudó mucho, porque nací en una familia de un padre, Rosa Cruz y Mazón, que siempre los me dijeron que es muy fuerte, y eso me ayudó mucho. Entonces, aparte de toda esta historia que yo trae atrás, creo que me ayudaron mucho, mucho, mucho los libros. Y en este libro específicamente, yo no solo pongo partes de estos libros, sino que los recomiendo y expongo en todas mis conferencias, las teorías de todos estos escritores, que me ayudaron a salir adelante, a mí, a mis amigas y a mucha gente, que son como magia. Yo siempre le digo a la gente que cuando estén mal, vayan a una librería y abran cualquier libro, y abran una página. Y es como magia de la vida que vas a encontrar un mensaje que siempre te va a ayudar. Entonces, este libro hace muchas referencias al primer escritor que yo admiro mucho, que es considerado hoy en día como el maestro espiritual más claro y directo de todos los tiempos, que es Eckhart Tolle, que creo que me ayudó más que nadie. Ella conoce... Las chicas de la historia que pudiéramos decir que soy yo está pasando por una etapa muy difícil de cambios. Ustedes han sabido de historias muy fuertes de gente que de repente se queda sin trabajo, sin marido, sin dinero, sin no sé qué, y son los momentos más fuertes de su vida en los que hacen grandes cambios y grandes rescates y grandes eventos importantes. Eso mismo le pasa a ella. Ella regresa de tener una posición económica muy buena en Estados Unidos y se separa después de 23 años de vida, matrimonial, digamos, que pedir. Y en ese momento en que su vida está cayéndose en pedazos, ella conoce a este otro. Y ahora descubro que por otras cosas lo que le dijo Felipe, yo en el libro expongo muchas cosas por las cuales pienso que ella se obsesiona por él. Pero la razón principal que yo sigo y seguiré defendiendo es que cuando la realidad que tú estás viviendo es tan fuerte que no la puedes soportar a pesar de todo, tú buscas un escape, tú metes y busca un escape. Cuando tu realidad es demasiado cruda y demasiado fuerte. Y ahí entra lo que para mí son las obsesiones o las adicciones. Cuando yo escucho que hay gente que bebe o que consume droga, lo comparo mucho a lo que viví en esa época y digo, sí, entiendo que te quieras escapar de la realidad con una adicción o con una obsesión. Realmente es tan fuerte, se atrapa tan fuerte estar obsesionado por algo que tu atención está ahí y te olvidas de lo que estás viviendo realmente porque no puedes sobrellevarlo. Entonces, ella en ese proceso en el que se obsesiona por él de una manera... ¿Vieron su película que se llamaba Atracción Fatal? Bueno, pues así más o menos está ella obsesionada por él. Pero ahí se conjuntan muchas cosas. Que el personaje del libro es muy manipulador y él logra que ella se obsesione así. Se conjuntan también el momento en que ella está viviendo y se conjuntan sus heridas, las heridas que ella trae para que esta atracción se vuelva, esta obsesión se vuelva verdaderamente enfermita. En muchas conferencias la gente me ha preguntado, yo tengo una obsesión por el aseo. Entonces yo les digo, a ver, ¿una obsesión por el aseo ha paralizado tu vida? ¿Ha cambiado tus patrones de conducta? No. Esas son como manías, ¿no? ¿Se dice cómo lo estoy hablando? Un trastorno obsesivo compulsivo, depende. Son cosas menores. Yo les digo, una obsesión es algo que trastorna tu vida, que trastorna tu patrón de conducta, que trastorna todo. De hecho, al final del libro, yo, se me ocurrió la última hora, es casi a la hora de mandarle a la imprenta porque ya había empezado a presentarlo, una guía. Él dice, guía para detectar obsesiones y guía para solucionarlas. Porque empezaba a ver eso, ¿no? Que mucha gente me decía, pero, pero, ¿es como una cosa de gracia o no? Solo el que lo ha vivido te puede decir realmente qué es una obsesión. Pero lo que sí he encontrado en estos dos años de ir presentando mi libro, es que aunque mucha gente no ha vivido una obsesión tan enfermita ni ya tan patológica, sí se ven mucho reflejados en la historia del libro. Y mucha gente viene y me dice, oye, ya entendí por qué hacía estas tarugadas, oye, ya entendí por qué me pasaba esto, o sabes que me sirvió mucho el libro porque vi reflejado lo que yo estoy padeciendo. Entonces, aunque no llegue a un nivel patológico, aunque no llegue a un nivel de detener tu vida, sí ha sido importante el mensaje que el libro ha ido llevando como para apoyarnos un poco y orientarnos un poco en este tipo de cosas que a veces trastornan nuestra vida diaria. Una cosa que yo hace poquito les decía a los muchachos de UNITEC que me invitaron a preguntar es el hecho de que aprendas de esa lección. Es esa frase tan importante que yo la tengo metida en el alma de Carl Jung que dice que si tú no afrontas y solucionas tus problemas, forzas al cosmos a presentártelos cada día más. más fuertes y más... No sé si la frase ya la cambié un poquito, ¿cómo dice? Pero es muy importante. Entonces yo incito mucho a la gente en el libro, creo que es otro mensaje muy fuerte, a que seamos conscientes de que tenemos graves problemas emocionales y que no luchamos por protegirlos o por sanarlos. Y que si no lo hacemos, la vida se va poniendo cada día a prueba y cada vez más fuerte para que las soluciones. Ella comenta en el libro que tuvo una relación de 23 años en la cual ella era muy dominante con su pareja y lo sabía y nunca lo quiso corregir. Entonces dice, en esta situación la vida me puso a corregirlos. La relación con esta obsesión me reflejó y me puso aquí todos los errores que yo había cometido en mi matrimonio y que nunca quise corregir. Y los estoy corrigiendo a fuerza y con lágrimas. El problema es que cuando sabemos que tenemos un problema emocional que medianamente somos conscientes y no hacemos nada porque no se hagan cuando la vida no los hace sanar no los sana con sangre. Es muy doloroso cuando tienes que superar tu problemas emocionados. En muchas ocasiones la gente me dice ¿yo para qué quiero sanarlos? ¿A mí para qué me importa sanarlos? Pues que la vida me los cobre. Entonces le digo yo soy feliz y entonces le pregunto a la gente ¿Eres feliz porque estás enfermo de algo? Sí, tengo esto, esto y era por eso está mal. Porque las emociones nos enferman. En estas conferencias y en el libro yo siempre le comento a la gente que para mí es súper importante desde que yo descubrí el libro de Greg Gray que se llama La Matriz Divina. Es un científico pero por eso me voy a retroceder un poquito a comentarles que desde que tenía 14 años y donde me certificé como estructura de Can Yoba es un centro que se me hizo hace muchos años que se llama Centro de Información de Conocimientos Extraterrestres. Se supone que eran contactos extraterrestres entonces mucha gente iba por el morbo finalmente yo le decía a la gente toma la información porque la información que hay en este centro es la información de los escenios de los gnósticos de los mazones compendiada aquí. ¿De dónde vienen? No sé pero es muy importante la información que aquí dan. Y en esta época hace 30 y tantos años nuestro maestro nos decía que si algo se iba a caracterizar en fin de siglo era porque la ciencia y la espiritualidad se iban a menos. Cuando yo 35 años después leo a Greg Prueben digo esto es lo que yo escuché hace 35 años es una comprobación científica de que la ciencia y la espiritualidad se están muriendo de que la ciencia nos está explicando hoy en día el porqué de muchas cosas que para el médico como sanando mis emociones definitivamente. Tener una dieta balanceada o sea comer medianamente bien dentro de lo que se cabe merecer un doctor señora ni siquiera los médicos comen bien se trata de comer lo más posible y ejercicio. Esto es una cosa que yo le recomiendo mucho a la gente que se tenga siempre pensamiento positivo ejercicio y dieta balanceada. Esto ¿cómo se logra esto? Sanando emociones. Yo no puedo decretar todos los días si planeta te quiero te amo te adoro y a los 5 minutos me sale la madre que se me cruza porque trae un coraje no sirve no funciona hay que sanar lo que tengamos adentro una dieta balanceada medianamente y ejercicio eso nos va a ayudar a empezar a tener una vida más equilibrada a llevar una vida un poco más sana y empezar a ayudar al planeta que es lo que todos queremos o no bueno otra cosa que es muy importante para mí que se lo digo el creador del mar fue un hombre que cayó mil veces y volvió a subir y volvió a caer y volvió a subir es un personaje que realmente es de admirar que creó el corpore de las computadoras normal se lo robó Bill Gates y después creó Mac era un genio y él decía que todos los días de su vida se levantaba y decía ¿qué haría hoy si fuera el último día de mi vida? si hoy me muriera y todos los días lo vivía como si fuera el último día de su vida Candiplas por ejemplo decía también que él todos los días que me decía yo vine a este mundo a ser feliz y a ser feliz a ver yo por ejemplo y ahí vuelvo a lo mismo de que cada cabeza es un hombre que cada quien tenemos que tener nuestros caminos personales siempre que estoy dada a juzgar porque todos somos típicos de que juzgamos a esta que hizo en vida no sé qué paro y digo a ver el día que yo me muera yo me voy a entregar cuentas de que hizo el presidente a mí no me van a decir hasta que yo llegue al cielo porque sí creo que hay ese día y qué hizo el presidente de tu país me van a preguntar qué hice yo por el país entonces trato cada vez que estoy juzgando y cada vez que estoy siendo fea o mala de recordarme ese es mi lema personal y le recomiendo a la gente tener su lema si no puedes crear tu propio lema busca uno que te guste uno que te pegue porque cada cabeza es un mundo pero repítelo todos los días porque te vas a ayudar a un marco de verdad muy a escapar la primera sané muchas emociones que tenía de mucho tiempo guardadas la segunda empecé a escribir ya había escrito pero no formalmente tenía muchos textos desordenados y no publicaba nada finalmente logré empezar a escribir y a publicar y la tercera cosa más importante que a mí me dejó esta crisis es encontrar tu propósito de vida ¿qué es encontrar tu propósito de vida? porque lo escuchamos todos los días y a lo mejor todos lo oímos pero realmente ¿qué es encontrar tu propósito de vida? ¿qué es lo que tenemos como idea? ¿qué piensas que sería encontrar tu propósito de vida? pues de estar bien con toda la familia ese sería tu propósito de vida ¿qué es lo que de vida? ser feliz ser feliz ser feliz bueno yo siempre he tenido un conflicto como si se vato y mi conflicto está mucho con la verdad o sea de cualquier tengo dos días aquí los dos días no estamos ¿por qué crees que es esto? ¿por qué crees que es aquello? ¿por qué yo me la paso? ¿será eso verdad? ¿por qué lo dicen la verdad? entonces yo tengo eso muy metido y siempre buscando investigar viviendo por qué entonces creo que ese es mi propósito definitivamente porque no lo puedo dejar de hacer la obsesión pero ahí pues le dije oye podemos analizar su historia y compartir pues lo que en ella se puede sacar de provecho de aprendizaje y le dije sí entonces ahorita a la siguiente hora va a dedicarse precisamente a ello que es la obsesión que ya la definió Jodi si hay alguna duda la aclaramos ¿verdad? vamos a ver cómo divulgen las obsesiones en especial la que ella narra ¿verdad? y luego pues cómo se resuelven las obsesiones en dado caso y es cómo la resolvió ella pero también cómo la podemos resolver cada uno de nosotros vamos a hacer una pausa de 10 minutos y nos arrancamos a la segunda hora pronto